... ... Iniciado en septiembre de 1914, se había detenido en el Marne. Dos años después, en la madrugada del 21 de febrero de 1916, los alemanes volvieron a la carga. Las tropas germanas de un lado y las belgas, francesas y británicas del otro habían cavado sus respectivas líneas de trincheras. La vida en las trincheras era dura. Los constantes intentos de penetrar en el frente enemigo se saldaban con grandes pérdidas de vidas humanas, pero no definían el curso del combate. Ni la ofensiva de invierno de los franceses en Champagne, ni el ataque de los alemanes a Ypres, donde usaron por primera vez los gases tóxicos, modificaron la situación militar. El general Erich von Falkenhayn, jefe del Estado Mayor Alemán, había apostado por una guerra de desgaste. Los franceses habían construido en Verdun un cinturón interno y externo fortificados, con búnkers de hormigón, nidos de ametralladoras y puestos de observación. Finalmente, sabiéndose superiores en número y pertrechos, los alemanes atacaron el fuerte de Duamont. El ataque, por sorpresa, superó la primera línea de trincheras francesa. Cuatro días después, los alemanes ocuparon el fuerte. Sin embargo, la llegada de refuerzos animó a los franceses, comandados por el general Philippe Petain. Los alemanes sólo consiguieron hacer retroceder a los franceses ocho kilómetros. Los soldados alemanes quedaron a merced del constante tiroteo francés. La batalla de Verdun se convirtió en un infierno. Los altos mandos habían hecho del combate una cuestión personal. Durante un mes, decenas de soldados de ambos bandos dieron sus vidas por cada palmo de tierra, cada fortificación. Y la batalla seguía sin definirse en favor de ningún bando. Los alemanes no pudieron romper las líneas francesas. La batalla de Verdun terminó en noviembre de 1916. El total de víctimas fue parejo y a la vez terrible. Cayeron 360.000 soldados franceses y 335.000 alemanes. ¡Gracias! Gracias.